Joao está viviendo su pico mágico de cada temporada. Marcó contra el Oporto el gol de la victoria para terminar de hacer oficial el pase del Barcelona a los octavos de la Champions dos años después. Marcó contra el Atleti el gol de la victoria en un partido en el que su equipo se jugaba a mantenerse en la pelea por la Liga. Dos actuaciones estelares que le han valido a Joao para convertirse en el futbolista de moda del Barça. Un tipo para el que muchos piden un esfuerzo al club para hacerse con sus servicios la temporada que viene. De manera definitiva. Y la pregunta que nos hacemos todos es si veremos a este Joao o a este otro. Porque entre los dos mejores Joao de la temporada ha habido que atravesar un desierto de 12 partidos de no ser decisivo, de no marcar. De recordar al Joao de siempre en el Atleti. Una espera que más bien parecía una prueba a la paciencia del respetable con el portugués. Pero el mejor Joao Félix ha vuelto a aparecer. Y ahora los culés saben que esto hay que disfrutarlo. Hay que aprovechar que el portugués está en la cresta de la ola, motivado como el que más. Que ahora pide el balón, aunque le peguen. Que ahora no se arruga. El partido del domingo es la oportunidad para el portugués de confirmar la buena línea que está protagonizando. De mantener su rendimiento. Algo que siempre se le ha exigido y que nunca ha dado. Fue clave en Champions. Mantuvo vivo al Barça en Liga. Y ahora quiere dar el puñetazo definitivo encima de la mesa para ir a por el Madrid.